Hola, yo soy Diana Rom, soy participante en este proyecto de Lady Macbeth de Mesensk de Shostakovich, su única ópera, la cual retrata una visión de la mujer que no es común en nuestro mundo operístico, que no es común en el repertorio usual, y la cual es muy cruda, que puede retratar incluso la realidad que se vive actualmente en nuestra sociedad. Que el personaje femenino es el que lleva toda la historia, y que toda la historia a veces recae en esto, en las conexiones humanas, en las pasiones humanas, pero tenemos otros personajes, por ejemplo, masculinos, que pueden mostrar más facetas, tienen otras conexiones con otros personajes masculinos, tienen otras ambiciones, tienen ideas políticas, algo más los mueve, y no tanto a los femeninos, no tanto en esta tradición operística no se encuentra tanto. Entonces, esto podríamos cambiarlo, como tener esta misma energía creativa, esta misma fuerza de la vida, pero hecha más hacia, a lo mejor, otras facetas de la vida, también mostrar como los ideales políticos, mostrar, no sé, como tener más herramientas en este juego que hacemos sobre el escenario, para que entonces podamos dar, pues un ejemplo, no sé si es un ejemplo, pero mostrar que también tenemos otras facetas, ¿no? Que no solamente somos como de un color rosa, por así decirlo, ¿no? Que es también muy el estereotipo. Entonces, esto yo creo que sería como la diferencia que nosotros podríamos hacer como cantantes.